Música En la mañana de hoy quiero anunciarles lo tan solo que logramos cumplir con pintar la casita de la 25 de enero Yoli Gracias por la asignación legislativa y a nuestro senador Luis Pellier que lo aprobó el senado El distrito 24 se engarra de un sinnúmero de proyectos sobre más de 75 obras gracias al presidente Carlos López Mendi a nuestro senador Luis Pellier y a nuestra honorable escalesa María Magica Belén Ese es el trabajo en equipo del que mencionábamos por el cual era mi intención de trabajar por la ciudad y por el instituto 24 Estamos aquí en el día que se conmemora el 120 aniversario de aquella gesta monseña aplaudiendo el trabajo de pintura y arreglo a 38 de estas memorables casitas para el disfruto de familiares y relacionados de una u otra manera con los perros del pueblo Hoy lo encontramos aquí en Montor Pérez el pueblo recordando el legado que hicieron unos héroes con su voluntariado pero hoy también lo encontramos aquí reconociendo al cuerpo de bomberos de Puerto Rico que de manera voluntaria, sacrificada en ocasiones poniendo en riesgo su vida personal realizan el trabajo de salvar propiedad y salvar vidas apagando el producto a los bomberos de Puerto Rico muchas gracias por ese amigado trabajo y definitivamente son herederos de la gran labor que realizaron los héroes del Pueblo B aquí en Ponce gracias a ustedes gracias por recibirnos Pach sigue haciendo ese excelente trabajo que está haciendo con la ciudad pública en el 2º año en el distrito 24 muchas gracias y gracias